Para convertir a decimal empezamos dividiendo el de arriba entre el de abajo, o sea 5 entre 8. Para dividir empezamos viendo que este número de afuera es menor que el de adentro, entonces en esos casos siempre vamos completando 0 y siempre que agregas un 0 desde el comienzo, acá se va colocando 0 punto, justo así, ahora 8 por cuánto para acercarme a 50 sin pasarme, 8 por 7 se pasa, así que por 6 queda 48, restamos y queda 2, como ya se restó tiene que bajar un número, como no hay número que baje completamos con 0, solo que a pesar de completar otra vez con 0, ya no es necesario colocar otra vez punto porque ya habíamos puesto, seguimos nomás, 8 por cuánto para 20, 8 por 3 se pasa, así que por 2 queda 16, lo restamos y queda 4 y de nuevo completamos con 0, para 40, 8 por 5, 40, restamos y queda 0, como ya quedó 0, hasta ahí, ahora este 1 suma el que quedó antes del decimal, 1 más 0 es 1 y ahora lo que está del punto en adelante viene por acá, y esto es la respuesta.